En primer lugar, haré una valoración de la evolución de la situación de las negociaciones del plan de la empresa minera UNOSA. Quiero, en este sentido, hacer un emplazamiento público a la dirección de la empresa, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a la SEPI, a Cionista Universal de UNOSA y al Ministerio de Hacienda, para que abandonen su cerrazón, favorezcan el diálogo y permitan un acuerdo que asegure el futuro de la empresa más allá del año 2018. Como anunció el lunes el consejero de Economía y Empleo, el Gobierno de Asturias se dirigirá al Ministerio de Hacienda y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a la SEPI, para que desbloquee la negociación. Los sindicatos están dispuestos al diálogo y al acuerdo, pero para alcanzarlo es preciso que la SEPI y la dirección de UNOSA cejen en su cerrazón. Es perfectamente posible un acuerdo que asegure la continuidad de UNOSA más allá del año 2018. Y eso es lo que pedimos a la dirección de la empresa, porque es posible tanto técnica como económicamente. Hay que empezar a preguntarse las cosas en voz alta. ¿Para qué iniciar explotaciones hacia el abierto en el año 2016 o en el año 2017, si no hay un plan de empresa que supere el umbral del año 2018? ¿Para qué iniciar también proyectos de diversificación? A primera vista, como ustedes pueden comprobar, esto no nos cuadra. Pedimos, por lo tanto, a UNOSA y a la SEPI que pongan las cartas boca arriba y hablen con claridad a todos los asturianos. ¿Están dispuestos a negociar un plan de empresa que vaya más allá de 2018, sí o no? Y si la respuesta es negativa, que aclaren el porqué, que expliquen las previsiones de interior, de cielo abierto y de diversificación. Y la pregunta que deberíamos formular todos los asturianos y asturianas en voz alta, si esta cerrazón, si este empeño del Gobierno de España, de falta de diálogo, de nula claridad en este proceso negociador, habría que preguntarse qué tiene el Gobierno de España, que tiene el Gobierno de Rajoy contra la minería asturiana y contra las cuencas mineras de nuestra comunidad. Insisto, si no hay razones técnicas y económicas para que UNOSA no pueda continuar su actividad más allá de 2018, ¿a qué viene esta postura, a qué viene esta cerrazón por parte del Gobierno de España? Esa es la primera pregunta y si la respuesta no es clara, por eso les decía, había que pasar a esa segunda. ¿Por qué el Gobierno de España, por qué el Gobierno de Rajoy carga contra la minería y contra las cuencas mineras de nuestra comunidad autónoma? Gracias.